¿A dónde irá, veloz y fatigada, la golondrina que de aquí se va? O si en el cielo se mira angustiada, sin paz ni abrigo y sin poder volar. Junto a mi pecho hallarás unido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida, oh cielo santo y sin poder volar. ¡Gracias! Hallarás unido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida, oh cielo santo y sin poder volar.